Secretos de los Famosos Salma Hayek dice No me acuerdo cómo era ser mexicana. La famosa actriz Salma presumió en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece con el rostro al natural y se mostró orgullosa de sus raíces libanesas, las cuales tiene de parte de su padre. La estrella de 53 años posó sonriente en la foto junto a su papá y celebró de esta forma su cumpleaños. Ayer me tomé esta foto con mi padre, quien hoy cumple 82 años. Gracias por esos genes libaneses, papá, escribió la protagonista de Frida en su publicación, la cual recibió buenos comentarios de parte de sus fans. Eso le dio un toque a tu belleza. Los libaneses son muy bien parecidos, le escribieron a la actriz. Salma nació en Coatzacoalcos, Veracruz, se ha convertido en una de las mexicanas más reconocidas y admiradas en Hollywood no solo por su belleza, también por su talento y enorme carisma. Salma fue la primera actriz mexicana nominada como Mejor Actriz al Premio Oscar y una de las cuatro actrices latinoamericanas que ostentan ese honor. Salma ha demostrado su gran amor y orgullo por México, aunque la actriz vive en Francia junto a su esposo, el multimillonario empresario. Con quien se casó en el 2009, constantemente comparte en Instagram publicaciones en las que revela su apego hacia las tradiciones mexicanas. La actriz celebró su cumpleaños número 53 con mariachi y entonando canciones emblemáticas de México. Sin embargo, lo cierto es que los orígenes de Salma son muy curiosos. Su padre, Sami Hayek Domínguez, es un político y hombre de negocios de origen libanés, mientras que su madre de Salma, Diana Jiménez Medina, tiene origen español. Salma reveló que su abuela materna y sus bisabuelos maternos eran de España. Salma debutó en la telenovela Nuevo Amanecer en Televisa y decidió probar suerte en Hollywood, donde tuvo su primer papel relevante en una película junto a Antonio Banderas. La actriz llegó a ganar gran fama y relevancia con su papel protagónico en Frida. En una ocasión la actriz causó polémica debido a sus declaraciones en una entrevista a la revista Bo Alemania, ya que expresó que debido a su distanciamiento de México, al parecer olvidó cómo era la vida en su país natal. No me acuerdo cómo era ser mexicana. Mi vida es ahora totalmente diferente. Es maravillosa gracias a mi hija Valentina y mi marido. La actriz añadió, Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Karla, hasta el próximo secreto.